La disfunción eréctil ocurre cuando se tiene dificultades para lograr o mantener una erección. Esta disfunción es más común a medida que se envejece, pero no es parte natural de este proceso. La disfunción eréctil puede ser provocada en algunos casos por diabetes, hipertensión, aterosclerosis o endurecimiento de las arterias, estrés, ansiedad o depresión, consumo de alcohol y tabaco, algunos medicamentos de venta con receta como los antidepresivos, los analgésicos y los medicamentos para la presión arterial alta, la fatiga, lesiones cerebrales o de la médula espinal, hipogondadismo que provoca niveles bajos de testosterona, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, terapia de radiación a los testículos, accidente cerebrovascular y algunos tipos de cirugía de próstata o de vejiga. La disfunción eréctil puede producirse a cualquier edad, pero es más común en los hombres mayores de 75 años. La disfunción eréctil puede producirse a cualquier edad, pero es más común en los hombres mayores de las arterias,